Bienvenidos a tu canal Zosobrita Music Radio. Señores, hay bobo. Rochi acusa públicamente a John Meliakaliocho de robársele un tema, el cual Rochi se montó en el remix. Vamos para 4-2 de Jason el Mono. Vemos que Rochi asegura de que le di en yampola a dicho tema. Y también Lápiz Consciente no baja la guardia y continúa mandando fuego en las redes sociales. Aquí te traigo yo todo detallado. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Vámonos primero con el caso de Rochi. Ustedes saben que Rochi cuando salió se montó en muchos temas que ya estaban corriendo en la calle. Uno de esos temas es Vamos para 4-2 de Jason el Mono. El cual todavía está el sol de hoy es uno de los temas en el bajo mundo que más está aprendido. Vamos para 4-2 a buscar una mala mala mala. Pasa un trío con una mala. Vamos para el cual. El tema está durísimo. Ustedes saben que ese tema es uno de los temas que más dio carpeta este fin de año en la calle en el bajo mundo underground que es de Jason el Mono. Ustedes saben que Jason el Mono era el que era doble voz de Químico Ultra Mega que también es artista y pues decidió soltar eso de ese doble voz y enfocarse más en su carrera profesional. Cosa que le está dando resultados porque ya tiene su primer éxito que el tema Vamos para 4-2 que Rochi incluso ya se montó en el Remy de ese tema que en los próximos días lo lanzarán que todavía no lo ha lanzado el Remy el que está corriendo es el original el de Jason el Mono. Entonces, ¿qué pasa? El que recuerda sabe que John Merle y Jason el Mono tienen una historia tienen una historia tan chicle que esa gente hasta tiró se tiran y de todo que si usted quiere saber más detalles sobre eso sobre los espacios y la vaina en la entrevista que le hicimos a Jason el Mono el año pasado de la época que en este canal ahí él da detalles sobre ese problema. Entonces vemos que Cali8 y John Merle Meloso tienen una colaboración grabada que incluso ya yo les había dicho a ustedes ustedes vieron un par de choques que pasó entre ellos eso es cuando viene a ver para calentar los motores de que viene una colaboración musical entre ellos porque ustedes saben que los artistas en su mayoría en este tiempo están utilizando cuando hacen colaboración y dicen tú me tires y yo te tiro pues en de la vaina y de repente sale un tema pues eso es lo que ha pasado salió un tema de John Merle Meloso y Cali8 déjame ver cómo ve ese tema déjame ver cómo ve ese tema en YouTube el tema el tema de ellos vemos que el tema a solo dos días de su entreno tiene el canal del Meloso se titula Vaigón hace dos días tiene 161.000 reproducciones el coro hay que decir la verdad tiene como su su vaina flow similitud al tema de Jason el mono hasta en la melodía y en el sentido de la letra pero cada cual sacará sus conclusiones ya yo di mi punto de vista ahí porque yo sé que algunos la van a preguntar y uno de que comparte prácticamente el punto de vista que yo te di de que tiene mucha similitud los temas es Roche y RD el cual ya se ha montado en el Remy como te dije al inicio y como él va a tirar ese tema y está pendiendo todo lo que pasa pues él denuncia públicamente que Yomel y Caliocho le dieron de vaca a ese tema de Jason el mono o sea se lo liquidaron lo plagiaron lo copiaron como usted lo quiera llamar lo dijo Roche y no yo vamos a ver las declaraciones de Roche y RD miren el video miren el video oye esto graba esto para que os mande esto y eso atención Jason el mono Jason el mono graba esto entra para YouTube Jason el mono sabes que viene el ritmo y que montamos de la vaina del disco de nosotros yo creo que te copian el disco Jason el mono revisa en YouTube y ven a ver yo vi como vi un disco como parece igual el tuyo como vamos para 4 o 2 como con la misma melodía como no sé si los tonos míos no me fallan se entiendes si los tonos míos no me fallan Jason el mono el disco tuyo te lo copian y te lo graban tienes que decirle mejor que se monten en el ritmo y no digas robás hacerlo así bueno ustedes saben que no puedo poner el tema aquí por motivo de copyright si tú no lo has escuchado pues dale para mi portal Sozo Abridas Music Real que lo tenemos disponible para que tú seas el jurado y saques tus conclusiones pero vemos que el mismo Rochi dice así de que le robaron el tema a Jason el mono y ya de que si se lo robaron o no yo lo dejo a criterio del público déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios vámonos con el otro caso que es referente al API consciente hemos visto al API consciente muy activo en las redes sociales y es obvio de que va a estar muy activo porque ustedes saben de que salió el álbum saga de el y ya dobló entonces como el API consciente entiende de que el marketing de que yo hablo aquí hablo aquí digo esto digo esto funciona que nosotros los medios que le tenemos cariño y respeto al API consciente pues difundimos sus mensajes sean positivos o sean negativos vemos de que él continúa mandando fuego vía su Instagram vemos que publicó esto señores vamos a ponerlo aquí lo primero que publicó el papá fue esto que dijo 40 años independencia musical libertad financiera asegurado por los próximos 55 años con 95 años de edad me conformo me gusta leer a la gente hablando me satisface que se dirijan a mí con odio eso llena mi ego dice el API consciente refiriéndose a las personas que que hablan porque ustedes saben que el API un día le da mola a los fanáticos otro día le monta su pila a los que a los fanáticos que comentan mucho y vemos que hoy fue uno de esos días que le monta su pila a los fanáticos pero la cosa no paró ahí señores la cosa no paró ahí el API consciente luego dejó este encabezado que dice enseña a los hombres a jugar con fuego puso un fueguito puso un par de caritas riéndose y puso el emoji ahí de palomita en pocas palabras queriendo decir de que se activen de que viene mucho fuego así que vamos a ver que pasa en el transcurso de las próximas horas a ver las reacciones de algunos saltitas que hemos visto que el alfa como que ha mantenido rotundo silencio referente a a esto a esto que pasó con el API consciente en el albusaga que le dedicó un tema a él prácticamente completo hay que ver que que desenlace trae las próximas horas en el género urbano así que mientras tanto tú que estás viendo este video déjame saber tu opinión referente a las declaraciones de el API consciente aquí debajo en la caja de los comentarios déjame saber también tu opinión sobre el bifo entre Roche y Jason el mono Cali 8 y Yomer el meloso que eso se va a aprender en las próximas horas ustedes van a ver fogueteo de aduro con eso déjamelo saber aquí debajo tu opinión en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá Dios te me bendiga en grande R ¡SUSCRIBETE!